Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Monroy de Marketing Digital Experto. El día de hoy les estaré hablando de tres cosas claves que debemos estar haciendo para convertirnos en emprendedores exitosos. Así que no se vayan a ningún lado y te invito a que te quedes a ver todo el video. Ok, la primera cosa de la que quiero hablar es algo que no debemos hacer como emprendedores. Y eso es tener una mentalidad que nos obstaculice en lograr nuestro máximo potencial. Y esto es cuando decimos no puedo. Cuando decimos no puedo, esto realmente nos autodesmotiva como emprendedores y es la mentalidad incorrecta. Lo que deberíamos de estar haciendo no es decir no puedo hacer esto. Lo que deberíamos estar diciendo es cómo puedo aprender o qué puedo hacer para poder hacer eso que quiero y luego lo superamos. Pero lo que no debemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y decir no puedo hacer eso. Lo que hacemos es aprendemos eso que queremos hacer y esa es la mentalidad de un emprendedor. La segunda cosa de la que quiero hablar es de que cada día tenemos que estar haciendo algo que nos lleve hacia nuestro objetivo. No importa que sea, pero tenemos que estar tomando pasos hacia adelante en dirección a donde queremos llegar o hacer. Sea eso desarrollo personal, diseño de páginas web, marketing, marketing de video. No importa, pero tenemos que estar haciendo algo todos los días en dirección hacia donde queremos llegar. Y la última cosa de la que quiero hablar es que siempre tenemos que estar pensando qué es lo que sigue, qué es lo que haré enseguida. También debemos tener una visión de a dónde queremos llegar. Quizá tengamos que poner fotos o publicar algo, nuestras metas, pero siempre tenemos que tener y entender y tener muy claro a dónde queremos llegar y usar eso como motivación para nuestras actividades diarias. Espero hayan encontrado algo de valor en este video. Y si así fue, regálenme un like, suscríbete a mi canal y estate pendiente de mi próximo video. Nos vemos. Muchas gracias.